Un par de temporadas, tres temporadas, pues bueno, contra el vaso, que no se hace con ese balón, porque si se hace es pa' qué. Vivian en largo busca a Ñego Vicente, venida a banda izquierda, en cara lleva a Ñego Vicente dentro del área, dispara, gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Ten cuidado, que hay que ir por la primera. Bueno, un equipo con muchísima mordida arriba, pues mira, no es alto aquí. Colanco filtrando para Yurrevaso, pico del área, va a controlar Yurrevaso, aproxima a la línea de fondo, encuentra a Colanco, el disparo no es bueno. Atención, antes el centro, Colanco, segundo palo, no va a llegar Morsi, pero el rechazo de Chico no le caía a Morsi. A ver si saca algo positiva, finalmente se la lleva, bien rojo. Sigue, 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 sigue. Va, que filtra para la raza, va al pico del área, dentro del área ya la raza, va al dispara y va. Pues el tercero para el milo, Arcequi, cuando con mucho peligro la raza, va. Así que la música que centra junto a llevar su rebase, Botece Sota, la golea de Garay en dos tiempos, fuera. Un minuto, es igual para ellos el partido. Terción, Aguiar, dispara. De hecho, Bones Sota ha pasado segundo palo, no salió bien. De hecho, Bones Sota, la golea de Garay arriba y es el gol del Leyoa para empezar recortando distancias. De hecho, Bones Sota, la golea de Garay arriba y es el gol de Garay arriba y es el gol de Garay arriba y es el gol de Garay arriba. Al remate, la pone Sota, remata y el rebase arriba, pues las ocasiones las está teniendo el Leyoa desde el vuelo en este segundo tiempo. Gol en pretemporada, ahí va Sota, pues al lado el portero. Al remate, la golea de Garay arriba y es el gol de Garay arriba y es el gol de Garay arriba.